Este es, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a la Virgen, este es el mejor regalo navideño que está recibiendo el pueblo nicaragüense. Así catalogó Daniel Ortega los supuestos beneficios que tendría Nicaragua con la firma del Tratado de Libre Comercio que su hijo Laureano Ortega, con todos los poderes designados en representación de la dictadura sandinista, firmó en agosto pasado con el gigante asiático. Y esto beneficia, fíjense bien, esto beneficia a todos los sectores, a todos los sectores. Beneficia a las familias más pobres, al que no tiene trabajo, porque habrá más trabajo. Beneficia a los empresarios, pequeños, medianos, grandes. ¿Por qué? Porque al haber inversiones, pues hay más desarrollo, más fortaleza para la economía nicaragüense. Ortega considera esta asociación estratégica como un salvavidas, porque según él ayudará a su régimen a enfrentar las agresiones, que son las sanciones que les han impuesto por corruptos, violadores de derechos humanos y por socavar la democracia. Estrategico porque nos libera de cualquier sanción que quieran aplicar, como la piden los vendepatrias ahí en los Estados Unidos, donde insisten en que nos saquen ya del comercio. Ortega dijo en esta graduación de cadetes de la policía que el país asiático está dispuesto a ser un amigo confiable de Nicaragua, que seguirá apoyando firmemente al país centroamericano en la salvaguarda de su independencia y dignidades nacionales, y también respalda al país en su rechazo a la interferencia externa. Les informó Héctor Rosales, para Nicaragua Actual.